Winfredo Fefo Ruiz, lo nombramos cuatro veces, así que ya le damos las gracias por estar con nosotros. Fefo, gracias. Bueno, muy buenas tardes, contento. Digo, era algo que había prometido y que no había podido cumplir por diferentes razones. Bueno, bueno, aquí estoy y a la orden para lo que quieran saber. Ya, nos gusta siempre abrir paréntesis y nada, hablar de deporte, con gente que es de deporte, en tu caso como exjugador, como presidente de un club, de webcam, bueno, nada, cercano siempre. ¿En qué momento te agarramos? ¿En qué andás ahora? No, sigo trabajando en lo mío, digo, dejé la presidencia de webcam, soy presidente honorario, colaboro un poco con la parte del básquetbol y bueno, tratando de crecer, porque yo soy de los que creen que los clubes que no sean instituciones sociales tienden a desaparecer, entonces estamos tratando de que webcam pueda de alguna manera ese paso y convertirse en una institución que pueda brindar un montón de cosas para toda la familia. Aparte para el básquetbol es bravo, ¿no? Porque sobre todo en Uruguay esto de los mecenas, de las inversiones, de no tener mucho derecho a televisión para... Porque es como que estamos en una trampa a nivel de desarrollo, ¿no? Es que el básquetbol es inviable y es de lo más lógico... Esa es una definición más corta de lo que yo dije. Es inviable y por donde lo mires es pérdida, el básquetbol es pérdida. Y normalmente es lógico, pero lógico en el sentido de que no, porque el que pone más dinero es el que sale campeón. Por más que jueguen 40 partidos, 50 partidos, acá todo el mundo sabe quién va a jugar la final de la liga. Hay un invitado de piedra, este año hay un invitado de piedra, que si se despierta el pueblo misionero, puede llegar a ser un convidado de hierro, no de piedra. Que puede pasar que aparezcan esos equipos, pero tiene más lógica el básquetbol, como decimos, es un deporte de más lógica. Exactamente, y te lo rememoro a la historia, ¿no? A la historia, los grandes equipos, Cordón, Concito, Magurno, Enhuelcan, ganaban hasta que querían los dirigentes. Ganaban hasta que querían, porque la plata manda, el periodo de paz es el que manda. Y somos pocos los jugadores de básquetbol que realmente se destacan. Entonces, bueno, la posibilidad de traer tres extranjeros, todo el mundo creyó que iba a empatar o iba a emparejar un poco la historia. El problema es que va directamente a proporcionar la plata que gastan a los jugadores que traen. Entonces, ¿quién trae a los mejores jugadores? Es que pone más. Entonces, vamos al principio de la cosa. El que pone más dinero es el que sale campeón. Vos hablabas de la lógica y de lo que es el básquetbol en sí. Ya te voy a empezar a llevar para diferentes lugares. Era bastante lógico que anduviera bien aquella selección de los 80, porque en el 84 fueron sextos en los Juegos Olímpicos y hicieron partido a casi todos. Pero lo más importante era que éramos una conjunción de jugadores muy jóvenes, salvo uno o dos veteranos, que habían dado paso a todo esto que venía, que veníamos arrollando con una fuerza bárbaro y que queríamos estar. Y recuerdo que también hay una participación de un técnico americano, que se llamaba Cass Ganacas, que vino y se quedó seis meses en Uruguay, inculcó un montón de cosas, un montón de sabiduría, y después nosotros le pusimos la impronta de cada uno. Y bueno, y ahí se empezó a armar un grupo que nosotros cuando... ¿Vos qué edad tenías ahí en esa época? O sea, en el primer paso que fue en el año 81. Sí. Ahí se gana el sudamericano, ¿no? Ahí ganamos el sudamericano en Uruguay. Yo tenía 20 años. Claro. Y la mayoría teníamos en ese todo. El Tato más o menos igual. El Tato 20. El Tato 20, igual que vos. Entonces, digo, éramos muy jóvenes para llevarnos por delante, como lo hicimos, un montón de equipos que eran realmente potencias. Sí, sí, sí. Era potencia. Uruguay no lo podía ganar a Argentina ni a Brasil, y le ganamos a los dos en dos días, o sea, un día consecutivo. ¿Cómo era la previa a esas elecciones, a la previa a la década del 80? ¿Costaba ganar, como decís vos? ¿Cómo era? Antes de la generación de ustedes. Y estaba abonado en un tercer puesto. Ok. Estaba abonado en un tercer puesto. Lo que pasa que, bueno, para mí, desde lo que yo vi, el mejor jugador de básquetbol del Uruguay, surge con esa generación que es Tato López. Ya te escuché varias veces decir eso. ¿Por qué es la realidad? Digo, porque todo el mundo puede decir, no, Fefo. No, Fefo era tirador. El otro día me levanté temprano. Me dice, el mate me puso a ver los partidos, que los tenemos por ahí. Te reconocés, el rubiecito que jugaba ahí por la derecha. Y el Tato por el otro lado. Claro, ahora tirador. O sea, yo me defino como un tirador. O sea, de goleador sale, obviamente, si eso es el que más tirás normalmente, si tenés un buen porcentaje, o si no tenés la cara rota como para agarrar y seguir tirando. Yo la tenía, ojo al gol. Lógico que la tenía. Digo, este... Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fueron los Juegos Olímpicos. Ahí está el Tato, justo. Sí, señor. Y metió, ¿te das cuenta? Y fijate vos que nosotros lo jugábamos de igual a igual a cualquier selección. Sí, jugábamos. Bueno, el debut fue con Francia, ¿no? Sí, y ganamos en alargue. Y ganó Uruguay contra Francia, que era una potencia local. Contra Francia en alargue, y ahí es donde damos el paso y la empezamos a creer. Tengo una anécdota maravillosa de ese partido de Uruguay-Francia, ¿no? ¿Cuál es? Cuando fuimos a empezar el partido, después de calentar los 20 minutos que te da FIBA, se destiñieron las camisetas de Uruguay. Ah, mirá. Se destiñieron. O sea, el número uno en una mancha. Real, pero real. Pero eso, ¿por qué? Porque no era buena. Ok, está. Porque no era buena, porque no se pensó dónde íbamos a jugar y dónde íbamos a estar con una temperatura X, y se destiñó la camiseta. O sea, quedó como anécdota, pero Uruguay le gana a Francia en alargue. Eso nos habilita a jugar más desnaturalizado para poder lograr el objetivo, que era pasar a competir por las medallas. ¿Está? Y en las Olimpíadas se corre, se corre un... Mirá el cuadrito de Estados Unidos que está viendo de Jordan, Ewing, entre otros, ¿no? Perkins. No, no. Era un cuadro, era un cuadro fantástico. Digo, y nosotros en la nuestra, hasta que nos dimos cuenta... Ahí está Bob, ¿no? Ahí. Ahí estás ahí de la punta tirando con la... Te tocó, aparte del tato, me dijo que él marcó a Jordan, ¿o cómo fue? Y vos también, ¿no? En algún momento. Yo dije que era... Déjeme ese a mí que soy el que marco menos, que debe ser el peor de ellos. Le dijiste por el 9 y era Jordan, ¿no? Era Michael Jordan. Pará, y después me decía, le ganaban a Francia y después... Ahí pasó eso de las camisetas. Y después perdimos... Bueno, y ahí pasa una cosa que nosotros estábamos en otro mundo. Las marcas deportivas se empezaron a pelear para vestirnos. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque, o sea, nosotros no lo medíamos eso, pero nosotros jugábamos primero con España y después jugábamos con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era la vidriera para las marcas? El partido Uruguay-Estados Unidos. Bueno, fuimos a jugar con España, que le jugamos de igual a igual y perdimos, pero jugamos de igual a igual. Ahí nos sacó unas imágenes. Digo, pero nosotros lo jugamos de igual a igual. Lo jugamos parejo. Ahí está, mirá. No pudimos ganar. No pudimos ganar. Pero bueno, nosotros nos creíamos que le ganábamos a todos. Y eso era lo más importante. Porque creer en uno mismo es lo que desarrolla esa actitud de dar más de lo que vos podés dar. Además de creer, había un entrenamiento técnico y táctico. En el caso tuyo, vos hablabas de, por ejemplo, yo tengo algunos piques de lo que eran tus entrenamientos, Fefo, vos te quedabas tirando mucho en la cancha de Wellcome. Ya de chico te iban a buscar tus padres. Pero además, ¿llegaste a entrenar tiros con los ojos vendados o no? No, con los ojos vendados no. O te pasó una nota de televisión. Eso fue una nota de televisión. Una nota de televisión. Digo, con los ojos vendados no. Yo tiraba con una vincha con una mano adelante porque... Como que te estuvieran marcando. Un día una persona me dijo que nunca me iban a dejar tirar solo y me trajo esa vincha con la mano. Era una vincha y la mano adelante donde tenías otra referencia más. Y todo el mundo del básquetbol de mi generación y la gente que me vio jugar, etcétera, etcétera, dice que yo tiraba mejor marcado que solo. Habías aprendido a tirar con la vincha. Porque cuando me dejaban solo, me faltaba una referencia. Claro. Y el básquetbol es un deporte de referencia. Pues es un deporte de puntería. La pelota entra dos veces en la circunferencia del aro. Claro, sí, sí. Y yo me obligaba a meter 300 tiros antes de irme. Porque yo quería llegar. Pero para mocar 300... ¿Eran seguidos los que tenías que meter? No, no. Para mocar 300 tenía que tirar 500. Entonces, después del entrenamiento, cosa que hoy no puede suceder, y volvemos a la primera pregunta de toda que me hiciste, porque los clubes, desgraciadamente, tienen todo tomado los horarios. Entonces, el básquetbol entrena y después se tienen que ir, porque después viene... ¿O formativa o alquilado o algo? Está alquilada la cancha porque el club tiene que vivir o los socios tienen que entrar. Antiguamente, nosotros no teníamos ese problema. ¿Y los gurises se quieren quedar igual a tirar o no? ¿Cómo ves a nivel de cabeza? Mirá, yo estoy viendo un cambio que no veía hace mucho tiempo. Yo era de los que pensaba que los jugadores jóvenes de Uruguay no tenían chance. No tenían chance. O sea, jugaban los veteranos, los técnicos cuidaban su chacra, no podían ir. Hay un éxodo de los jugadores más importantes jóvenes de Uruguay y se van a jugar a la Liga Argentina y resulta que se van a jugar a la Liga Argentina y juegan todos y con suceso. Y en Uruguay no pisaban la cancha. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona progrese o que un joven progrese si no le das oportunidades? La única manera que conozco yo de progresar es pegándote cinco trompadas contra la misma cosa hasta que te sale. No, por acá no es el camino. El camino va por acá. Entonces, creo yo que esa es la idea que vos podés ir y haciéndote para mejorar. Pero también viviendo lo que está sucediendo en un partido. Porque no lo vas a hacer en una práctica. O sea, todo lo que provoque o te desarrolle te va a ayudar a crecer. Pero el tema es que si no te dan la oportunidad, ¿cómo haces? Todos los pibes se fueron a la Liga Argentina. Porque hay más clubes de básquetbol que de fútbol. Pero fíjate lo que te voy a decir ahora. Vamos a la actual Liga Uruguaya. Nuestros ídolos de Uruguay hoy de básquetbol son longevos. Sí, sí, lógico. Son de 40 años. Vos tenés 45, 30, 50. Son de 40 años los ídolos longevos de hoy. Hoy, hoy los que juegan son grandes. Son grandes. Los que están jugando en actividades. Actualmente. Las figuras de la Liga son grandes. Los ídolos de la Liga Uruguaya de hoy son longevos. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes no tienen oportunidad. Big One empezó un camino. Big One empezó un camino. Juega un básquetbol muy moderno. Juega un básquetbol muy de tiranía. Cuando aparecieron los Vidal y toda esa camada. Cuando aparecieron más otros pibes. Hacía pena. Empezaron a jugar a otra cosa. Apuestan en una cosa. Correr y tirar, como es el básquetbol americano. La nevedad de hoy, si igual te la pones a ver, es correr y tirar. Se defiende poco. Y se cree que no hay mejor defensa que un muy buen ataque. Que era mi filosofía de hace 40 años atrás. O sea, por eso yo tiraba toda, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguís teniendo el récord de goles. Déjame que te meta algún bocado. 84 goles en un partido, pero fue contra Colón. ¿Fue así? Sí, pero el tema es... O sea, a ver... Y tenías presión también de que siempre jugaba el Fefo y tenías que meter 50, ¿no? El problema era ese. A mí me juzgaban de 45 hacia abajo. Yo hacía 45, lo marcaron bien. Sí, sí. No anduvo. O sea, lo marcaron bien. Pero que hoy, hoy, en el básquetbol actual, que un jugador termina un torneo de 33 fechas, donde vos tenés que estar, no solamente... Porque un día te podés sentir mal. No, no. Tenés que jugar las 33 fechas y terminás con 50.7 de promedio. Imagínate cuántas veces pasé los 50. Y cuántas veces hice menos. Entonces, bueno, esa noche fue una noche especial. La del 84. La de los 84 fue una noche especial. Era una cancha especial. ¿Cuánto? Era una cancha que se corre menos, porque yo creo que la cancha en el turno era más chica que las convencionales. Digo, o parece, porque como estaba todo apretado, como había tres paredes que prácticamente apretaban el gimnasio. Digo, pero bueno, creo que eso no se va a poder batir, porque no va a haber dimensión de cómo vas a calcular. Si vos metiste 84, ¿cuánto metió el equipo? 84. Esperá, 84 puntos sin triple. Sin triple, claro. Entonces, ¿cómo lo va? Por más que uno hoy haga 85 con triple, no hay... Forma de comparar, claro. No hay forma de comparar. Yo recuerdo que se comparaba lo de Will Chamberlain con los 100 puntos en la NBA contra los 84 de 8 minutos menos, etcétera, etcétera. La realidad es que yo tiraba todos los días para 80. Y se había entrado. Aunque en los primeros 3 o 4 minutos no había entrado la pelota y después empezaron a entrar y bueno. Digo, lo que necesita el goleador es esa confianza que se la da a uno mismo. Y esa presión de que vos me hablabas, había dos presiones. En mí había dos presiones. Una era ganar y la otra era andar bien. Porque te vuelvo a repetir, 40 puntos era muy malo. Sí, 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 se entiende. Era muy malo. Entonces, digo, era como un doble, una doble responsabilidad. Pero yo esa responsabilidad la mitigaba con todo lo que entrenaba. Y la bancaste con 22 años y hablábamos con Santi de la presión a nivel de selección mayor, por ejemplo, de los llantos, la emoción que hubo. ¿Vos cómo la viviste, esa emoción? El Tato también lo ha vivido bastante fuerte. Es diferente. O sea, nosotros a veces, a veces el jugador, y ahí nucleo todo, no solamente lo de báscula, a veces el jugador se genera presiones que no debiera. ¿Por qué no? Porque la presión es la presión de jugar y de querer ganar. O sea, en el diccionario de alguien que quiera es nunca bajar los brazos y seguir adelante. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, después la presión te la generás por ese ímpetu y por esas ganas que te pones para sacar las cosas adelante. Pero qué linda presión, ¿eh? Sí, lógico. Qué linda presión cuando vos le ves los resultados y cuando vos... Y cuando nosotros, en el año 81, cuando empieza esa generación que después fuimos sextos olímpicos, fuimos campeones sudamericanos, fuimos a la Copa de William John de Taiwán y salimos terceros. O sea, era un cúmulo de voluntades que queríamos llegar. Fue fonteado de las últimas porque tengo también al técnico nacional que nos visita el día de hoy Pablo Repeto que ya está por ahí y el récord ese de los 99 años suspendido ¿cómo fue la jugada? No, eso fue una cosa... ¿99 años te suspendieron? Me suspendieron porque... ¿Qué hiciste, Fefo? No hice absolutamente nada. Ni siquiera llegué a hacer nada. Ni siquiera llegué a hacer nada. Me hubieran avisado de hacer algo, por lo menos, ¿no? Ni siquiera llegué a hacer nada. Fue una cosa muy arbitraria que a su vez que a su vez priva a Uruguay anduvimos brillante, no sé cuánto. Con toda esta experiencia que tenemos ahora. Vos jugando en Italia, yo jugando en Argentina, los dos con suceso en los dos países. Cuando llegáramos al preolímpico del 88 de Seúl, Uruguay iba a tener... Fíjate que nosotros llegábamos con 26 años a jugar esa Olimpíada. Sí, sí, sí. Y con toda la experiencia que teníamos de haber jugado torneos fuera de Uruguay. Ninguno de los dos fuimos tenidos en cuenta. Ninguno de los dos jugamos el preolímpico. Menos la Olimpíada. Porque Uruguay quedó afuera. Y era en Uruguay. ¿Cómo fue el desarrollo? El desarrollo era que... En mi caso personal, yo no voy a hablar de tanto porque no conozco la realidad, pero en mi caso personal fue que yo ya vivía en Argentina y el club de origen me dijo, bueno, Fofo, si vos te vas ahí tres meses a entrenar con Uruguay, que Uruguay se haga el cargo del sueldo. Ah, sí, ya me acordé de esto. Que Uruguay se haga el cargo del sueldo. Y hablaste acá y... No, no, yo no hablé nada de... O sea, ellos creyeron que yo pedí dinero. Yo dije, mirá, me pasa esto. El club no... Si yo me quedo acá, en Vallablanca, aunque no haya campeonato porque el campeonato se paraba por el... Sí, sí, cobro el salario. Cobro el salario. Pero ¿qué pasa? Ellos me utilizan jugando tipo circo, ¿me entendés? Íbamos por todo el mundo de Argentina jugando y desarrollando actividades para que el club pudiera generar. Se entiende. El club a no generar, ¿cómo hacía para pagarnos? Entonces ahí me plantean, a mí me parece lo más correcto que si te vas ahí tres meses, la Federación Uruguaya se hiciera cargo del salario. En ese momento, o sea, también había cambiado mi vida. Yo ya no estaba solo, tenía familia, etcétera, etcétera, otra cosa. Y como todos, por más que seamos jugadores de Vasco, jugadores de Fútbol, jugadores de Ludo, de lo que fuere, a fin de mes las boletas llegan para pagarlas. Lógico. Y aparte no estamos hablando del sueldo del Barcelona ahora. Estamos hablando del Vasco de los 80. Estamos hablando de otro Vasco. Vasco de los 80. ¡Epa! Cinco dólares de viático. Sí, me acuerdo. Cinco dólares de viático. Me acuerdo que hubo varios reclamos por cinco dólares. Cinco dólares. ¿Está? El día que clasificamos para la Olimpíada en Brasil, vamos a dar un premio no sé cuánto. Duplicaron el premio. 10 dólares de viático. Lo anunciaron en la comida golpeando una campanita, me contaron ahí. Sí, sí, sí. Una cosa maravillosa, ¿me entendés? ¿Qué hiciste con tanto dinero, Pero nosotros no nos importa. El dinero, la estábamos más yendo al cilindro dos veces por día y después quedándonos a comer una pizza y conversar porque ahí es donde se forja el campeón. El campeón se forja en el vestuario. El vestuario es sagrado. El vestuario es muy importante porque ahí se genera cómo te sentís vos, cómo estás, qué te pasa, qué te puedo ayudar. Terminamos la historia, antes de terminar, terminame la historia de la suspensión. ¿También viste acá? ¿Propusiste y qué pasó? Vine y propuse, me atengo a este problema, pa, 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 ni siquiera me dieron derecho a poder decir lo que... Ah, venís a pedir plata. No, no, yo no vengo a pedir plata. Yo vengo a no perder plata. Pero ¿y por eso te suspendieron? Y entonces me declaran a patria, que era pedir plata por jugar por la selección uruguaya. Ah. El contador es Linge, que era el presidente de la federación, me suspende en 99 años. Está suspendido todavía. ¿Te podés imaginar que... A mí, en ese momento... No sé que... No lo va a poder tener en cuenta. En ese momento la selección no me importaba. Pero como todo jugador, vos tenés sueños. Porque todo esto te conduce por los sueños. Yo siempre soñaba gigantesco. Si no sueño gigantesco, no puedo hacer 84 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Porque vos decís, ¿cuánto hiciste? 60. Esa semana de los 84, yo hice 70 el lunes, 72 el miércoles y 84 el sábado. O sea... Sí, sí, ya estaba tirando para eso. Si vos no tenés el sueño de decir... Y el hambre de decir, yo puedo lograr más cosas. ¿Y sabés cuál era mi sueño en ese momento? Mi sueño era jugar por Uruguay de vuelta en Uruguay. Y no lo pudiste hacer. Y no lo pudimos... Porque Tato tampoco lo pudo hacer. Entonces... Nunca más lo hiciste. Nunca más jugaste. No, después volvimos a jugar, pero ya de viejo y no era lo mismo porque los sueños eran otros. Entiendo. Todo lo que fuimos cultivando del año 84 cuando terminó la Olimpíada y fuimos sextos porque todo el mundo dice sextos. Sí, sextos. ¿Sabés lo que es? Diploma olímpico. Y diploma olímpico. Hay una... La Olimpíada tiene una cosa que vos jugás, competís en la Olimpíada y vos perdés y quedás eliminado y automáticamente te llega el telegrama para que tenés que salir de la villa. Por eso son héroes todos aquellos que hacen el desfile final. Claro, porque... Porque en el desfile final quedan los de sextos puestos para abajo. De diploma olímpico. Tenemos que terminar porque si no se nos va a programar. Gracias por estar. Invítame en la próxima comida con el Tato. Que el Tato no me invita nunca. El agradecido soy yo y la disculpas por no haber estado el bien. No, si nos vamos intercambiando. Sé que teníamos un invitado que... Otra cosa que no se considera. Vos fijate ese invitado que era el Gato Perdomo. El Gato Horacio. El Gato Perdomo si uno ha... Estadísticas si yo hice 84 ¿Cuántas asistencias tiene el Gato Perdomo? 70. Nos valían dos pero ponen que tuviera 30 asistencias. Entonces eso es a lo que yo voy. No miden la magnitud del entorno. Te entiendo. Tirame imágenes de la recomendada parida de la tanda antes de recibir al técnico. Gracias Fefo por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a la orden.